Nuevo Sovitel Complit presenta a una mamá completa. Tranquilos niños y en orden. ¿Está listo mi traje de baño? Casi listo. ¿Ya planchaste mi char? Ya casi no plancho mi amor. Ya se como un toalla del Capitán Antónico. Más rápido que uno dio. Todo bajo control con el Nuevo Sovitel Complit y su fórmula triple acción. Uno no enjuagas, dos adiós al planchado y tres ahora secas mucho más rápido. Con la fragancia que a todos encanta. Nuevo Sovitel Complit, completo como el amor de mamá.